...tucumán. Muy buenos días. Para mí es un orgullo muy grande estar acá en este encuentro de mujeres y encontrarme con compañeras de tantos lugares y de tantas luchas. Y bueno, soy de Tucumán. Llegué a ser la secretaria adjunta después de un proceso de unidad muy trabajoso, muy difícil, después de 12 años que no se normalizaba la CGT Tucumán. Aquí está la compañera Marieta Urueña, de Citraju, con quien hemos trabajado. Yo quería sumarme a esta mesa desde un lugar de reflexión. Por el proceso que nos tocó vivir en Tucumán y por muchos otros procesos que uno ha vivido en la vida, quiero destacar el valor de la unidad como algo que a mi criterio las mujeres sabemos construir. Yo veía un proceso muy difícil en la CGT Tucumán, muy dividido, muy en veredas diferentes, gremios que estamos en la misma, pero desconociéndonos. El trabajo arduo de Marieta, de otras compañeras, de convocar, de buscar qué nos une, fue una tarea importante para lograr esa normalización. Pero yo creo en el valor de la unidad como algo que hay que ponerlo muy arriba. En momentos donde la división, la dispersión, el que el campo popular esté desconociéndose, es lo más grave que nos puede pasar. Son momentos de apelar a la unidad por arriba de todas las diferencias. No interpretar las actitudes personales, poder ir por arriba, poder buscar en ese inmenso campo popular que hoy está cuestionado de mil formas, qué nos une, dónde está lo esencial de la cuestión. Y creo, y a eso las convoco, compañeras, porque yo siempre he sido una gran defensora del trabajo de la mujer, del compromiso de la mujer, de lo que significa poder el cuerpo a tantas cosas. Y creo que es una tarea que sabemos hacer, porque sabemos incluir, como lo decía bien la compañera, porque nada nos es indiferente, porque desde una matriz, digamos, donde hemos criado hijos o no, pero vivimos en una familia y estamos atentos a todos, sabemos que desde la unidad familiar a la unidad política, a la unidad de los grupos, siempre son construcciones, nada viene de arriba, se construye con voluntad política, se construye con verdadera decisión política, momentos de necesidad de la unidad. Y la segunda cosa que quería conversar con ustedes es que creo que estamos viviendo un neoliberalismo muy especial, votado, votado. Y eso nos habla de una grieta muy profunda, que no es solo la economía, no es solo la economía. Podemos mirar más adentro los rasgos culturales que implica el neoliberalismo y que la gente les cree. Muchas personas, muchas personas están creciendo en la meritocracia que propone el macrismo, porque creen que eso es lo justo. El individualismo, destruyendo en las escuelas toda una construcción social de integración de los chicos, del valor comunitario de la educación, el plan maestro es la vuelta al individualismo. Es una vuelta rabiosa, destruir un sistema educativo nacional, unido, es lo que me toca, hablo de lo que conozco más, pero es profundamente cultural. Lo que nos está pasando es que hemos perdido la batalla cultural. La hemos perdido porque no hemos sabido interpretar cosas o no hemos sabido poner en valor lo que uno dice cuando un Estado presente. El Estado presente significa lo que nosotros hemos creído, en las escuelas, en los hospitales, atendiendo al que está más abajo, al desprotegido. En ese Estado que hemos creído, hoy la contracara neoliberal nos dice un Estado más chico, privatización. Es decir, fíjense los discursos, el bombardeo es cultural, las medidas son económicas, asquerosamente económicas, pero el bombardeo es cultural. Y tenemos que observar, y nosotros nos toca una tarea desde el movimiento obrero, de abrir espacios, abrir, hablar, no con los que pensamos lo mismo, que todos los días nos encontramos y nos hallamos razón. Abramos espacios porque hay que abrir la cabeza. No estamos en juego solamente los trabajadores, los sindicatos, con todo lo grave que esto implica. Está en juego un modelo de país, está en juego un rumbo de país. Es otra cosa, es otra cosa. Simplemente aportar estas ideas, porque sé que esta jornada va a ser de debate, de trabajo y de encontrar fuerza para la lucha que hay que dar. Así que, muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.